Hola, buenas tardes, amigos de Al Día con los Animales, quien les habla Lorena Lemus y Carlos Rosso. Bueno, lo que les vamos a decir pues es muy básico, que pues en el momento pues como saben cada uno de ustedes, pues el Instituto de Protección y Bienestar Animal no está haciendo jornadas de esterilizaciones gratuitas y que pues esto nos ha afectado a varios proteccionistas y no solo a los proteccionistas y personas que rescatan, sino en especial a los animalistas que en este momento se encuentran vulnerables en las calles y que pues también necesitan de este procedimiento. Nos hemos aliado con Proyecto Huella, con la doctora Silvia Niño, con Sebastián Hernández, quienes nos han colaborado con esterilizaciones a bajo costo. Entonces, el mensaje para cada uno de ustedes que va a ver este video es que nos apadrinen una esterilización. Se van a dejar las fotos de los animalitos que en este momento en el hogar de pasos necesitan una esterilización urgente, ya que sin esterilización no les podemos dar en adopción porque esto es primordial. Se van a dejar fotitos de los animales, los cuales ustedes van a poder mirar y asimismo elegir el animalito que ustedes quieran donarle la esterilización. Entonces, pues es básicamente esto. Les queremos presentar a Dulce, esa es una perrita que se rescató y que gracias a la señora Smith Castillo le ha donado su esterilización. Yo también quiero agradecer a Caterin Herrera porque gracias a ella también nos ha donado otra esterilización para otro perrito que en este momento se encuentra en Bilbao, cerca al río y que pues también va la idea de ayudarle a conseguir un hogar. Es básicamente eso. Y pues nada, a continuación mi compañero Carlos también les quiere dirigir unas palabras para también comentarles un proyecto que tenemos también en la MEN. Bueno, también les queremos contar que así como Dulce, esta perrita que fue rescatada el día de hoy de la localidad de Suba, en Bilbao, a quien no sabemos pues quién de quién era ni de dónde salió, también está necesitando que un padrino apadrine pues su esterilización. El coste de las esterilizaciones es de 60 mil pesos para animalitos hasta 20 kilos y de 20 en adelante a 70 mil pesos. Entonces es algo pues económico para las personas que las vayan a donar, pero pues que nosotros como al día con los animales y que somos rescatistas no contamos con ese dinero en el momento. Entonces, bueno, a continuación mi compañero Carlos también les quiere como contar otra cosa que tenemos en mente. Entonces, gracias Lorena, compañera en dirección de Al día con los animales, Carlos Rosso que en este momento les está hablando. Efectivamente, como lo decía mi compañera, estamos llevando a cabo la intención de que puedan contribuir de manera voluntaria a las personas en este momento que estén interesadas en donar para los animales en estado de Cali que ahorita el objetivo es eso precisamente, de poder seguir avanzando a los animales que están aquí en la localidad de Suba y también donde nos reportaron en la localidad de Usme, sector de San Pedro, más arriba de Juan Rey, vamos a llevar algunas donaciones pues que en este momento estamos empezando a gestionar para que las personas que decían hacerlo vamos a dejar los datos en la descripción del video, de igual forma va a haber también un número de la compañera Lorena para quien de pronto también decida hacer alguna transferencia. Nosotros hacemos público toda esa información para que tengan en cuenta también la transparencia que se viene gestionando desde nuestra organización al día con los animales. Hemos medio abastecido con una actual donación mínima que nos ha llegado gracias a esas personas que lo han tenido en cuenta, de igual forma al Instituto Distrital de Protección de Bienestar Animal que también en algún momento nos hizo una donación. Estamos pendientes por subir esos videos, lo tenemos ahí al pendiente para que quede allí en redes sociales y el mensaje es ese, también puede retomar nuevamente las esterilizaciones que es lo más importante pero mientras tanto aprovechen esta posibilidad que al inicio del video Lorena les dio a conocer para que tengan esta alternativa de por lo menos reducir un poco la sobrepoblación animal. Anímense a padrinar, a donar comida y a darle continuidad en apoyo a esta causa que es por ellos, por los animales precisamente. Al día con los animales en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!